María, es el señor Gerardo Echeverría, es integrante, bueno, en este caso de la Federación Cordobesa de Pelotapaleta, este fin de semana en Villa María, el que pasó en realidad, estuvo el campeonato argentino. ¿Cómo le va Gerardo? Muchas gracias por su visita. Hola Gerardo, un placer. Gracias, no, el placer es nuestro y el agradecimiento muy grande por permitirnos difundir la pelota, porque realmente es un deporte que necesita de todas estas cosas. Bueno, pero ha sido, por lo menos lo que nos contaba fuera del aire, este campeonato argentino que se desarrolló el fin de semana pasado, un éxito realmente, ¿no? La verdad que sí, la verdad que gustosamente podemos decir que fue un éxito, porque siempre decimos que no sabemos cuál es el motivo, si es por las instalaciones, o si es por estar en el centro del país, por tener todas las rutas de acceso. Villa María va a todo el mundo, de lo que organicemos en Pelotapaleta, va mucha gente, va mucha gente. El año pasado fueron 10 parejas en Crespo, Entre Ríos, este año somos 15, me llamaría, 10 federaciones, bueno, la realidad una movida muy grande. Y yo creo que para poder anunciar un sábado a la tarde, faltando las semifinales principales, las finales del día domingo, tener que decir que no podíamos recibir más a nadie, nos sentimos gratamente superiores. Ah, sin lugar de dudas. Bueno, recién justamente nos comentaba que lo que tiene que ver con categorías superiores es la quinta edición que se realiza, ya con otras categorías ya llevan 12 ediciones. ¿Qué significa esto para Villa María y para el deporte, en realidad? A ver... Hablando siempre de un tono de envergadura nacional. A ver, por empezar hay que tratar de ubicarnos de que la pelota a nivel mundial se juega en 14 especialidades, en 14 formas distintas, que nosotros llamamos especialidades. Ajá. En 4 tipos de canchas, que se llaman 4 modalidades. Bien. De esas 14, en 2, Argentina tiene la mayor cantidad de preseas de todo el mundo. Claro. Córdoba no más, nuestra docta, tiene 3 campeones del mundo. Y ha tenido más. Ajá. Entonces, organizar el campeonato de primera es traer lo mejor del mundo. ¿Está? Ese es el interés. Porque vos decís, ¿cuándo podés ver a 6 jugadores u 8 jugadores de elite que sabes que, por ejemplo, ahora en octubre viajan al mundial absoluto de pelota a paleta que se hace en Barcelona? Y los tenías ahí. Y comiste con ellos, porque tratamos de hacer así. Tratamos de que esto sea familiar. Entonces, permitimos que el jugador coma con sus afectos, con la gente que realmente los contiene, los acompaña. Y bueno, fue una fiesta muy linda y te vuelvo a repetir. A ver, poder tener en una ciudad a todos los mejores jugadores del mundo, creo que es muy, muy especial para este deporte. Claro. Te pregunto, Gerardo, ¿no? Porque la verdad, uno dice de pelota a paleta, lo que nos está contando recién, la cantidad de preseas a nivel mundial que tiene Argentina, que tiene Córdoba. Y la verdad que no es un deporte tan difundido, pero es un deporte que es histórico. Uno, que yo, en los clubes, es como las bochas y la pelota a paleta. Yo soy, por ejemplo, de la provincia de Neuquén. Porque prácticamente en gran porcentaje de los clubes hay bochas y hay pelota a paleta. Sí, sí, sí. Y se practica ahí un fanatismo impresionante por ese deporte. Sí, sí. A ver, de por sí no es un deporte olímpico. De por sí no es un deporte donde tiene grandes estadios para llevar mucha cantidad de gente. Y si vos agarrás cualquier periódico, va a difundir muchísimos otros deportes que impactan distinto en la gente. Claro. Ahora, si este mismo deporte vos lo trasladás, por ejemplo, al País Vasco, o lo trasladas al sur de Francia, que se juega la modalidad pelota a mano, bueno, es tapa como cualquier otro deporte que nosotros conocemos como mucho más difundido. El fútbol, el barco. Tampoco hay profesionalismo. O sea, acá no hay tantos euros o tantos pesos para un jugador de primera categoría. Realmente se la rebusca y muchísimo. Porque tiene que participar de desafíos, tiene que participar de un montón de cosas para poder ser deportista de élite y además subsistir. Y mirá, teniendo en cuenta que es un deporte muy exigente, muy exigente, físicamente hablando y mentalmente hablando también muy exigente. Qué raro que no tenga todas estas premisas que dice usted. Bueno, y te puedo aportar más. Las dos especialidades que practicamos nosotros en nuestro país con mayor asiduidad, que es el trinquete, que es la cancha cerrada, o el frontón, la cancha abierta, con pelota de goma, es el más lento. Pensamos en una pelota que puede viajar a 150 kilómetros por hora. Con pelota dura, que es otra de las especialidades, que se juega en vez de que una paleta de 400 gramos se le pega hasta que una paleta de 600 y 800 gramos en un frontón que no es de 30 metros, sino de 36, viaja a más de 200 kilómetros por hora. Ahí ya se juega con protección, por ejemplo. Pero bueno, hay un montón de factores que hacen que no tengamos la discusión. Por eso les agradecemos a la Confederación Argentina a la Confederación de Deportes de la Provincia de Córdoba muchísimo porque nos vive hincando para que difundamos esto, apoyando a la Confederación Argentina de Pelota, que también hace un esfuerzo terrible para que esto salga adelante. Y bueno, nosotros los clubes y los que amamos este deporte le ponemos todo lo que podemos. Hablando un poquito del nacional propiamente dicho, ¿cuántas provincias participaron? 10 provincias y 15 equipos, porque hubo provincias que tuvieron la posibilidad de llevar su segundo equipo. Y en el caso particular de Córdoba, pudo llevar su tercer pareja, que por ser anfitrión, nosotros nos permitieron poner nuestra pareja local, digamos, con un desempeño fabuloso. Gerardo, ¿cómo se desarrolla el torneo provincial? ¿Se va disputando en distintas zonas? La Federación Cordobesa de Pelota crea las sedes para que haya en el primer cuatrimestre del año dos eventos de cada categoría y en el segundo semestre dos eventos de la misma categoría, pero en otras canchas. Sobre el fin de año se generan de cada categoría de cuarta, de tercera, de segunda y hasta de segunda, perdón, tanto en trinquete como en fronton, se generan dos parejas ganadoras. Esos se juntan a fin de año en dos escenarios distintos y se generan las finales provinciales. Claro, sería la especie del máster, digamos. Claro, bueno, esto es un trabajo de la Federación muy importante, porque realmente hay que cubrir, no somos tucumán, tenemos que cubrir la pelota desde Villa Huidobro al sur hasta el norte. Entonces por ahí hay dirigentes que los fines de semana están muy pocos en sus casas. Me imagino. ¿Cómo está Córdoba hoy por hoy con el deporte? Bien, si yo te diría qué nos preocupa a los dirigentes es nuestro semillero. Hay provincias que están mucho mejor respecto a los niños. Entre Ríos, por ejemplo, es una provincia. Ahora hay un trabajo también la Federación Cordobesa de Pelota, conjuntamente con la Confederación de Deportes de la provincia, que están armando escuelas de pelota o están desarrollando escuelas de pelota y ya lo tenemos en Canal, ya lo tenemos en Belvín, próximamente en Villa María, hay una escuela en Córdoba y es la única forma de sostener este deporte. Lo que pasa es que también esto se va bailado con lo que ustedes comentaban recién. Si jugamos tenis, prendemos el televisor y tenemos referentes. Totalmente. En el fútbol, en el golf o en lo que sea, o en otros deportes. En la pelota, si no fuera por estos espacios, tendríamos muy poca referencia. Está muy bien. Gerardo, ¿dónde nos podemos comunicar con la Federación? ¿Dónde podemos saber un poco más de la actividad? A ver, primero la Confederación de Deportes de la provincia le va a brindar todos los datos de los clubes que participan en pelota. Y si no, por Facebook, la Federación Cordobesa de Pelota tiene su espacio. Lo tiene también por mail, que creo que es, o la página que es www.fedepaletacba.com.ar Y bueno, muchísimos clubes del interior y de la ciudad de Córdoba practican el deporte. Hay clubes de Córdoba, por ejemplo, que tienen más de un escenario. Claro. El club mismo tiene tres escenarios. Lo tenemos en Instituto, lo tenemos en Nacional Córdoba. En el interior de la provincia debe haber muy pocas ciudades que no cuentan con una pared para que le peguemos con la negrita, como le decimos nosotros, y despuntemos el vicio. Pero, digamos, si es por pelota, cuando yo lo he hecho de por ahí un mail o una necesidad de comunicarse con pelotar, alguien siempre me va a responder y con mucho gusto. Bueno, Gerardo, muchas gracias por su visita. Le deseamos un buen regreso a Villa María. Y bueno, que siga creciendo, obviamente, la actividad de la pelota aquí en Córdoba. Bueno, muy agradecido, de verdad. Son espacios que a nosotros nos hacen muy bien. Qué bueno. Realmente me vienen siguiendo para esta nota. Lo que pasa es que por la organización no podíamos venir antes. Pedimos mil disculpas. La prensa se ha portado maravillosamente bien con nosotros. Es más, pensamos agasajarlo, lo cual ustedes están invitados el próximo lunes. Ay, bueno, no le vamos a decir que no. Si hay asado, vamos a ir. Creo que algo más que hay que asado. A la Confederación de Deportes de la provincia, que realmente también se porta maravillosamente. A la Federación, la cual entero. Y bueno, a todos los pelotarios, muchísimas gracias por eso. Muy amable. Gracias a ustedes. La Federación Cordesa de Pelota Paleta, que nos visitó aquí en Mundo. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con más. Hasta luego.